Gente, como ustedes saben, en el video anterior tiramos al viejo de lo más alto del puente racing Tírate, 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 tírate para abajo, tírate para abajo, tírate para abajo Y sí, al parecer quedó vivo y armó un squad de militares y esto es lo que quiere Inyesado y dándome suero, ¿y tú sabes? Sí, nosotros sabemos y por eso vinimos a entregarle un dinero también para que nos perdone Por todo ese tipo de cosas que usted pasó, tenemos un millón de pesos Dinero, no, 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 no Dinero yo no necesito porque yo soy un millonario y yo tengo dinero Yo no necesito más dinero Así que bueno chicos, me gustaría que hayan su hermosa Gente, ya andamos por aquí una vez más Tenemos el carro de nosotros blindándolo en el taller Aquí tenemos al mecánico por aquí que le dije lo que me iba a poner el carro Y me dijo que ya tiene todo nítido Así que vamos a ver, vamos a hablar con él a ver qué me le puso Mi jefe, ¿qué es lo que? Dígame maestro, ¿cómo está? Le puso todo lo que yo le dije al carro ya Yo le puse más y lo que usted me dijo Le puse el último blindaje que llegó a la tienda Eso está nítido, eso tiene pieza entra, blindaje entra Todo lo que usted dijo ¿Es verdad, le puso el blindaje? Oh, ven a ver Ahí mi madre, maestro, maestro Y quiénes son que están aquí ¿Y quiénes son que están aquí? Porque hay unos carros exóticos Ahí en el frente Ferrari, Urus Hay una... Hay una... Hay una... Hay una Lalliwago Tontemita, pero oye, ese carro es imposible de que a ti te hagan algo, loco Porque ese carro tiene lo de todo Para que alguien te mate o te pinche una goma Lo veo difícil Mi madre, mi jefe, eso era lo que yo buscaba Oye, mira, mira, mira Míralo de aquí, mire ese carrito Míralo, míralo ¡Valvaro, jefe! ¡El diablo! ¿Tú estás viendo, tú estás viendo? ¿Pero ese es mío? ¡Claro, maestro! No, tú estás relajando ¡Mire eso que le puse aquí alante! ¡El diablo! ¡El diablo! La goma está blindada, no puede ver, acá, acá, acá Venga, acá, para que quede aquí ¡El diablo! Y se lo descore como modo carrera Si usted quiera hacer una transita por ahí, ¿te sabes? ¡Mire, descubrelo, descubrelo! ¿Funcionará el blindaje, funciona el blindaje? Maestro, hasta la luz le puse yo Baina antibalas para que... ¡El diablo! ¡Pero mecánico! ¡Un psicópata! ¿Cuánto yo le debo? ¿Cuánto usted me va a cobrar por eso? Tiene cara de que buena gente Y es muy bacano Y no sé, la verdad Porque yo me sentiría mal Cobrarle a usted Porque usted ha sido también bueno conmigo Y me ha dado muchas propinas Cuando viene a arreglar carro aquí No, no, pero dígame Porque eso es un trabajo grande ¿Cuánto usted me va a cobrar por eso? Míreme, es que no quiero abusar, ¿te entiende? Deme lo que usted crea, maestro Porque yo soy bueno con usted Y usted sabe que estamos a la orden De lo que usted necesita Usted puede venir y traer cualquier carro Ok, ok, ok No, pues está bien Yo le voy a dar 500.000 ¿Qué le parece? Sí, diablo, maestro Muchas gracias, maestro Súbete de aquel lado Súbete para probar el blindaje A ver qué es lo que es Tú vas a ver qué es lo que es con ese carrito No, 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 no Gente, ya andamos con el mecánico Y vamos a probar Si el carro es a prueba de bala Lo vamos a probar con él Así que, mecánico Vamos a probarlo aquí Vamos a probarlo aquí Dígame Espérate, me olvidé de decir algo Yo le puse un limitador al carro, la verdad ¿Un limitador de velocidad? Sí, porque corría mucho Y yo no quiero que a usted le pase nada Mecánico y eso Súbase a ver Súbase, súbase, súbase A ver si ve la prueba de bala No, no, pero súbase A ver si ve la prueba de bala al carro Lo voy a probar con usted Ve, le va a que usted vea Ve, está abierto ¡El diablo! Joder, pero eso le puse el limitador Porque si... Yo le pongo el limitador Gente Gente, a prueba de bala A ver, el carro A la bestia Bálvaro, mecánico Pues nada, gracias Déjeme llegar allí Dígame, dígame, dígame Gente El mecánico ahora sí Verdad que me puso un carro nítido ¡Ay, mi madre! Le siento el limitador de velocidad del carro Mira, no pasa el cambio Gente Sí, tiene el limitador de velocidad del coche Porque al parecer me aparece un 100 abajo Si ustedes se fijan A la bestia Vamos a llamar a Minimi Sí, sí, sí Minimi ¿Qué es lo que, patrón? Minimi, dime ¿Qué es lo que hay el tipo? Oye, ahí va con esta vuelta El tipo parece que se recuperó Y está Neysio Ahí, me mandó una ubicación De que se ponga para allá De que era hablar conmigo ¿Es verdad? Sí, sí, yo no estoy en eso Yo lo escuché conmigo Tranquilo, tranquilo Vamos a plaza, ven Te voy a esperar en plaza, ven Es verdad, está bien Un plazo Ven que todo ese algo Para que vea algo también Gente, le tiré a Minimi por radio Y es para enseñarle Esta preciosura Se la voy a enseñar Así y choca Pero no importa Porque esto es prueba de bala Y él se va a emocionar La verdad Porque es bobo Pero no está este carro Según el mecánico Miren ¡Ay, mi madre! Miren eso El mecánico me lo puso Nito al carro también ¡Bálvaro mecánico! Mierda Ese mecánico O el mejor Matanito me lo puso Nito al carro Miren, miren Tú estás Estoy bien frente al garaje ¿Sabes qué es lo que? Ay, pero fúlmete Escondido el programático Vuelvo, mírate aquí ¿Qué es lo que es mío, mío? ¿Qué es lo que es mío? Mira mi nueva adquisición Mire, mire eso ¿Y esa pampara? A prueba de bala Esa vainita Tú eres loco ¿Sabes lo de bala, a mí? Pero mire Ahí, tírala ahí Para que usted vea ¿Qué estoy diciendo? ¿Te estoy diciendo? Ya, ya, ya Ah, pero es una grasa Estoy diciendo Vamos para allá ¿Dónde es que está ese tipo? Tú está armado, tú está armado Hasta los dientes Ven aquí atrás tengo un par de vainas para ti también yo tengo esto yo estoy armado hasta los dientes papá y con este carro blindado es sin miedo el éxito que vamos para allá mira yo lo agarro con esto mire lo de trabajo es el palo para dar un puestazo a la cabeza vamos para allá que lo que vamos para allá antes de todo vamos cambiando para tú sabes para vivir a para que el tipo no le llegan los códigos esa es la ubicación allá el diablo pero está lejos de tipo que lo que mi madre mire el carro este carro vuela bajito oiga me gusta me gusta me gusta y eso que tiene un limitador de velocidad pero hay mi madre atendó goma de este carro pero eso estoy que hablar con el mecánico porque tiene un limitador de velocidad yo creo que este carro le gana a par de carros porque andan por ahí el cubo y el maestro hasta el mismo de cojo le tiene que ganar ese carro vamos cambiando chat vamos cambiando ustedes saben vamos cambiando bueno peluche vale gente me puse una ropita y extravagante y ustedes saben que nosotros nos ponemos la cosa psicopatadamente miren miren este flow yo lo tengo guardado por ahí miren miren que lo que me puse papi chulo papi chulo vamos vamos de aquí vamos para su ubicación que lo que te va a chocar pala vamos para allá tranquilo confía en mí que con este carro ponte el cinturón a no salir volando chequeado es otra cosa mira mira esto mira eso viste eso este carro explotas un tanque guerra no hay nada que se le parece que nosotros vamos asegurados con esto por eso te digo que ese tipo que no va a ser yo puesto lo que ese tipo puede tener y que esperamos un par de gente y paleta para de guaremata para de guaremata y paleta o lo básico que esos palomos le gustan poner lo básico que eso palomo le gustan poner llamar a los tigres y que vengan que tengo una manada con par de tajos y par de tigres se ha vuelto nosotros vamos frenar a llamar en este carro le va a tiros todo el mundazo tiene que estar atento con ética subete el carro cualquier cosita exactamente exactamente veremos qué sucede estoy un poco nervioso y mi madre estamos llegando a la ubicación mimi mimi estamos llegando a la ubicación como por aquí por aquí es el que tal maestro llegaron sano y salvo a la dirección que te mandé entonces ustedes se recuerdan lo que pasó no verdad porque otra vez para guardar el alma tuve que tú no era de nada que se está metiendo hay esa boca ven ven que se va a morir ahora tírate para abajo tírate para abajo tírate para abajo y me voy a matar a lo que se jogue y nadie lo va a salvar en esa agua tírate 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 para abajo tírate para abajo tírate para abajo tírate para abajo nosotros vinimos la ubicación porque nosotros vinimos a hacer la paz con usted no queremos problemas en verdad y lo que pasó tú no sabes el tiempo que yo duré ingresado y dándome suero y tú sabes si nosotros sabemos y por eso vinimos a entregarle un dinero también para que nos perdone por todo ese tipo de cosas que usted pasó tenemos un millón de pesos dinero no 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 y mi madre yo no necesito porque yo soy millonario y yo tengo dinero yo no necesito más dinero madre pero en verdad chance no por esta vez y nosotros hicimos mal ahora están pidiendo piedad yo te quería a ti como un corredor de mi de ser mi piloto y me he terminado traicionado tú me trajiste un traidor a mí que me tiró tirándome para vaina él se acuerda él sabe que lo que pasó a mí me saca la alma saca la pistola me me guíete tigre dime qué tú quieres te prendemos que mismo me bajala el diablo me de mí baja el alma subete 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 no quiero matar subete lo que era de mí lo que se me ha quedado el cargo lo que se me prende el cargo loco no lo que aparece con el número de mí lo que me de mí me de mí me escucha mi me de mí me escucha el mío loco loco hay mi madre atrás atrás el diablo caro no quiere lo que se me prende el carro se me prende el carro ¡Atener, atener, atener! ¡Pérrate coño, diablo! ¡No lo vas a flotar, güey! ¡No lo vas a flotar! ¡No lo vas a flotar, güey! ¡No lo vas a flotar! ¡Diablo! ¡Luku! ¡Maldita sed! ¡Mierda! ¡Diablo mío! ¡Se complico! ¡Mire mi! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No me acampas! ¡No, no te tire, no te tire, no te tire! ¡Si te tiras, te va a morir, maldito tonto! ¡No, no, no lo vas a flotar! ¡Confía, confía! ¡Confía, confía! ¡Ay, no te tire! ¡Diablo! ¡Ay, madre! ¡Luku! ¡Se complico, mi enemigo! ¡Oye, estoy asustado, estoy asustado! ¡El diablo! ¡Esperate! ¡Mierda, mi enemigo! ¡No agarran! ¡Esperate! ¡Oye, oye! ¡No lo vas a flotar, no lo vas a flotar! ¡Diablo! ¡Mi enemigo! ¡No lo vas a flotar, no lo vas a flotar, no lo vas a flotar, no lo vas a flotar! ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Saltamos, saltamos! ¡Si, si, si! ¡Diablo, mo! ¡Tenemos que buscar la forma de saltar! ¡Se nos dañó el carro! ¡Se nos dañó el carro! ¡Tenemos que buscar la forma de saltar esa rampa! ¡La única salvación es esa rampa! ¡Diablo! ¡Yo floté a uno, floté a uno! ¡Si, si! ¡Alegrate, yo a la derecha! ¡Saltamos! ¡Si, si, si! ¡Cándale, si! ¡Ay, mi madre! ¡El helicóptero! ¡El helicóptero! ¡Mínime, corre, corre! ¡No, no, no va a flotar, tranquilo, confía! ¡No te tire! ¡Mínime, diablo, se tiró! ¡Loco, el helicóptero atrás! ¡Diablo, Minime, ¿por qué te tiraste? ¡Gente, ese maldito helicóptero me tiene alto! ¡Y tengo una puerta a menos, que me pueden matar fácilmente! ¡Loco! ¡El Minime se tiró del carro! ¡No me la puedo creer, loco! ¿Cómo se tiró del carro? ¡El helicóptero lo tengo atrás! ¡Gente, tengo el helicóptero atrás! ¡Lo me tiene jodiendo, este helicóptero! ¡Ay, mi madre! ¡Loco! ¡El maldito viejo jodiendo! ¡El maldito viejo jodiendo! ¡El maldito viejo jodiendo! ¡Mierda! ¡El maldito viejo jodiendo! ¡Ese maldito viejo me la va a pagar! ¡Por mil! ¡Lo perdemos aquí, gente! ¡Lo perdemos! ¡No, loco! ¡No hay nada! ¡Necesitamos un puente! ¡Diablo! ¡Ese maldito viejo se asara! ¡Ese maldito viejo se asara! ¡Necesitamos un puente, gente! ¡Loco! ¡El carro tiene el limitador de velocidad activado, loco! ¡Diablo! ¡Que no escucho el helicóptero! ¡Ese desgraciado! ¡No se pierde mínimo, eh! ¡Diablo! ¡Sigue jodiendome! ¡Diablo! ¡Ese desgraciado sigue jodiendome todavía! ¡No puede ser! ¡Loco! ¡Mira, mira, mira! ¡Allá mismo me da, me da los misilazos! ¡Míralo ahí, míralo ahí! ¡Mielquina! Gente, necesito perderse helicóptero ¡Ay, mi madre! ¡Se complicó, Chad! ¡Se complicó! ¡Se complicó, Chad! ¡Chablo! Si hay un túnel por acá abajo, hay un túnel por acá abajo, lo podemos perder por aquí Por aquí lo podemos perder Por aquí lo podemos perder, gente ¿Podemos perder el helicóptero aquí? Creo que sí ¡Aquí sí! ¡No le escapamos, eh, mi madre! ¡No le escapamos, no le escapamos! ¡Aquí! 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 ¡Me escapamos aquí! Espero que lo perdimos aquí, gente Espero que lo perdimos aquí, gente Lo escucho, lo escucho por arriba ¡Diablo! ¡Míralo ahí! ¡Loco! Necesitamos un túnel más largo, gente ¡Este sí es! ¡Ay! 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 ¡Ay, mi madre! ¡Este sí es! ¡Te lo dije que este sí es, gente! ¡Los perdimos, gente! ¡Los perdimos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, coño! ¡Maldito viejo del diablo! ¡Me la va a pagar ese viejo, gente! ¡Ese viejo me la tiene que pagar! ¡Mira cómo me dejó el carro! ¡Acabamos de sacar del mecánico! ¡Y loco! ¡Y mi colega Minimi! ¡Lo acabamos de perder! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Maldito viejo jodón ese! ¡Cat! ¡Al parecer! ¡Cat! ¡Creo! ¡Que necesitaré! ¡Refuerzo para esta misión! ¡Porque el viejo tiene una recua! ¡Y solamente pude eliminar una escuadra de la D! ¡Loco! ¡Y mira cómo me dejó el carro! ¡Mira cómo me dejó el carro! ¡No puede ser! ¡No puede ser, gente! ¡Miren, miren, miren! ¡A ver si Minimi me escucha! ¡Sabe! ¡Pensate que te iba a salir con la tuya! ¡Te tengo tu amiguito aquí! ¡Te tengo tu amiguito aquí! ¡Le voy a quitar la venda! ¡Dame para que tú lo escuches! ¡Miniimi! ¡Tengo mala noticia! ¡Me atraparon, loco! ¡Ven a buscarme! ¡¿Qué?! ¡Ya, dame el celular! ¡Dame el celular! ¡Dame el celular! ¡Gente! ¡Si! ¡Agarraron a mi colega Mini Mini! Y no sé con quién podré recuperarlo. Así que comenten en los comentarios quién podrá ayudarme en esta misión.